¿En qué puede afectar un posible conflicto en Ucrania la producción agrícola venezolana? Es uno de los temas que vamos a conversar con Saúl López, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos. Bienvenido. Gracias por estos minutos para contrapuntos.com. ¿Por qué nos puede afectar? Porque podríamos decir eso está lejos de nosotros. Sí. En una simplificación. Sí, correcto. Bueno, nosotros actualmente tenemos una alta dependencia de lo que son los commodities fertilizantes importados. Fertilizantes, en este caso, bajo una fórmula de África, NPK, que es lo más utilizado en el país. Y lamentablemente, Pequibén, que es la empresa de la petroquímica, no está dando respuesta a las necesidades, y a la demanda de fertilizantes, en este caso en Venezuela, para cumplir con los ciclos tanto de invierno como del ciclo de lo que es norte de verano. Es decir, usamos fertilizantes importados. Importados, sí. Los últimos años. ¿Todo lo que usamos es importado? No, Pequibén está suministrando lo que es URIA y hay empresas privadas que están empezando a suministrar también otras opciones, aparte de los fertilizantes edáficos, hay fertilizantes foliares, hay también con tecnología nanofertilizante, pero el grueso de la producción en Venezuela depende del NPK. ¿Que el año pasado? Sí, el año pasado se importaron, desde el punto de vista de los privados, 5 buques y el precio rondaba los 26 dólares. Este año ya no se habla de 5 buques, si acaso se pudieran hablar de 2 buques, es decir, 60 mil toneladas, y un precio que supera los 50 dólares. ¿Por qué? Bueno, el tema de la pandemia afectó a muchas empresas, muchas fábricas de la Unión Europea, tuvieron que cerrar por el incremento también de los costos del gas y todo lo que tiene que ver el contexto económico mundial. Y este año también el conflicto, que ojalá no suceda, pero que genera mucha incertidumbre. ¿Por qué? ¿Ucrania es un productor de fertilizantes? Ucrania es uno de los principales productores de Uria en el mundo, aporta aproximadamente un 20% de la producción mundial. Rusia, por supuesto también, y al verse involucrada en el conflicto, evidentemente, y con la disminución de la oferta que hubo en el año 2020-2021, que se agudizó, hizo que el incremento de los precios de los fertilizantes llegaran a más de 120%, que es un récord que nunca habíamos vivido. Eso, evidentemente, se va a traducir en un incremento también en el precio de los alimentos. Para nosotros, para los venezolanos como consumidores. Y en el mundo también, que se estima un 10%, pero entendemos y por eso le hacemos un llamado a los productores como Greggio. ¿Qué deben hacer los productores en este momento? Claro, cambiar el esquema de producción. No pueden seguir produciendo y usando los fertilizantes de 6 sacos por hectárea, 8 sacos por hectárea, creyendo que si aplico más fertilizantes voy a tener más producción, cuando más bien eso puede generar problemas en la planta, etc. Hay que hacer e incorporar análisis de suelo, incorporar en términos generales asesoría. Contrate un agrónomo, contrate una empresa que no va a representar ni siquiera el 1% del costo de producción y va a haber mejoras desde el punto de vista de lo que es el manejo y la producción, el rendimiento de la planta, entendiendo el contexto donde va a escasear el fertilizante. No solo en Venezuela, sino en buena parte del mundo. Venezuela dejó de ser un mercado seguro para muchos proveedores internacionales y lógicamente van a preferir... Privilegian otros países. Brasil, Argentina, países que tienen mayor demanda y que las compras son más seguras. ¿En cuánto puede caer la producción de fertilizantes por el conflicto en Ucrania? No, no hay un estimado, o sea, se pudiera hablar, dependiendo del tipo de conflicto, porque puede involucrar un tema social, un tema económico de estos países, pudiéramos hablar de una disminución al menos del 20%. Y el incremento, si llevamos a 110% de incremento de los fertilizantes, pudiéramos llegar a un 150% en el precio, porque va a disminuir la oferta. ¿El impacto mayor para nosotros en este caso por el conflicto en Ucrania sería por el maíz? Sí. ¿Para nuestros cereales? Sí, sobre todo para el maíz, el arroz y todos los rubros que se siembran en el ciclo de invierno. Son los que se verían más afectados. Y sobre todo pudiera estar en peligro la arepa venezolana, porque son pocos países los que lo producen. Es difícil y para eso se requiere por lo menos que el Estado haga un esfuerzo de garantizar, en el caso de ya no tener los suficientes fertilizantes, saber de que no vamos a poder cumplir la meta, en este caso de producción de maíz blanco, e ir las agroindustrias, ir al mercado internacional, iré hablando en Sudáfrica, en México y en estos países que producen maíz blanco para asegurar algo de stock. Ahora, vemos esta parte vinculada con el conflicto. ¿El sector agrícola venezolano cómo está afrontando 2022? Más allá del conflicto en Ucrania y de lo que esto pudiera causar en cuanto a los fertilizantes. Vemos optimismo. ¿Por qué hay optimismo? Hay mejorías. El año pasado hubo una recuperación en cuanto a superficie sembrada. Este año vamos a ver cosecha de frijol chino con un incremento en la superficie sembrada también. ¿Qué pasa con el frijol chino que se convirtió en un fenómeno en nuestro país? Sí, un fenómeno para exportación porque evidentemente nosotros no tenemos ese hábito alimenticio y que los productores lo ven como una oportunidad. Poca inversión y una rentabilidad interesante. ¿Cuántas hectáreas se sembraron el año pasado? ¿Cuántas se están sembrando este? El año pasado se estima que se llegó a 70 mil hectáreas entre Portuguesa, que es el gran productor, y los demás estados como Huarico, Varinas, etc. Este año ya se proyecta 100 mil hectáreas de frijol chino sembrado en todo el país. ¿Para el mercado asiático? Sí, para el mercado asiático de exportación básicamente. ¿Es buena la producción por hectárea en nuestro país o debería mejorar? Ahí entramos en la agronomía nuevamente. Ahí entramos en la agronomía. Hay que hacer un esfuerzo sobre todo en evitar seguir tomando semillas y multiplicando semillas porque la semilla se va degenerando. Hay que hacer un esfuerzo en invertir en lo que es mejoramiento genético de plantas y comprar, adquirir semilla F1, que va a hacer que en este caso los rendimientos sean mejores, no haya un decrecimiento en los rendimientos. En este caso las plantas tampoco sean más susceptibles a plagas y enfermedades que lo estamos viendo. Cerremos con esto. Si le parece, Saúl, ¿el Estado en este momento qué debe hacer para fortalecer el sector agrícola? Usted ha hablado de financiamiento, acceso a financiamiento. Ha hablado de una reserva estratégica también pensando en el conflicto en Ucrania. Sí, son temas claves que evidentemente varios países lo hacen del mundo y de nuestro continente. Uno, el tema de la reserva estratégica con el tema de los fertilizantes donde entra lo que produce Pequibén y además un esfuerzo que haga el Estado de importar también para tener una reserva estratégica. ¿De cuánto deberíamos tener ahí? Por lo menos unas 100.000 hectáreas que representan por lo menos 100.000 toneladas de fertilizantes de NPK y desde el punto de vista de la semilla, seguir haciendo esfuerzo en la investigación de semillas de maíz, como lo tenemos en arroz que tenemos nuestras propias variedades, en el que somos autosuficientes desde el punto de vista de lo que es la provisión de semillas de arroz, bueno, hacerlo en maíz y en otros rubros donde dependemos de la importación. ¿Financiamiento? Lógicamente creemos que la banca privada tiene que retomar los esquemas de financiamiento, estamos hablando y estimando que son 500 millones de dólares desde el punto de vista del financiamiento para que los pequeños y medianos, sobre todo los que no están asociados, no salgan del negocio. La agricultura, más allá de ser un negocio que sí lo es, lógicamente, y que la gente que lo ejerce tiene que vivir bien porque es un esfuerzo de 24-7, también tiene un tema de desarrollo territorial y de soberanía, inclusive arraigo al territorio de las personas en las zonas rurales. Veamos el problema que hay en Europa, todas esas ciudades o zonas rurales despobladas, están pidiendo gente que vaya a esos pueblos, a esas zonas rurales porque se quedaron sin población. En Venezuela la brecha entre zona urbana y rural está alta, estamos hablando de 87% de la población vive en las urbes y solo el 13% vive en las zonas rurales. Y somos uno de los países de la región que tienen ese porcentaje más alto. Imagínense si sigue afectándose el agro y los pequeños, que son mayoría, además los agricultores familiares, terminan de desplazarse sin haber oportunidades para ellos. Por eso, uno, asóciense y dos, que el Estado vuelva y dé las condiciones para que la banca privada pueda generar crédito. ¿Cuánto hay que, cuánto necesita? Pensamos en la producción del año 2022. No, nosotros planteamos metas reales, posibles. Si el año pasado, este que pasó, fueron menos de 110, 120 millones de dólares, este año nosotros, con un precio de barril de petróleo que ya ronda los 90 dólares y con una proyección del Estado y el sector privado, que bueno, se habla de un 6% de crecimiento de la economía, desde el punto de vista, bueno, de los optimistas, dentro de los cuales me incluyo, hablamos de 500 millones de dólares para el sector primario. Que no sea exclusivo para el sector cereal. No, si hay, si es negocio, el tema del frijol chino, para exportación, que lo sea, frutales. Negocios que sean viables y sostenibles en el tiempo. No dar crédito sin supervisión y que sin acompañamiento y sin que la banca reciba para seguir dando crédito. O sea, y tenga su negocio, porque eso también es un negocio. Y nosotros, en ese punto, le propusimos a la Asociación Bancaria de Venezuela dar el acompañamiento y la supervisión vía satelital para ver si las personas están sembrando, cómo los asesoramos para que mejoren su rendimiento y ellos estuvieron de acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.